Vamos a escuchar al presidente Martín Víctor. Disculpen la demora, pero estuve aquí a la una en punto, por si acaso. Pero con calma y paciencia, esperé que me toque mi turno. Paciencia que hay que tener demasiada para poder gobernar un país tan complejo como el nuestro. No es la primera vez que estoy en CAE. Yo he estado, para dar mi experiencia como gobernador regional de Moquegua, he estado como ministro en la cartera de transportes y comunicaciones, y ahora lo estoy como presidente de la República. Y asisto con entusiasmo a la edición número 56 de la conferencia anual de empresarios, que tiene como lema, liderazgo empresarial por un Perú moderno. Celebro que a pesar del ruido político, en el Perú exista un espacio para reflexionar sobre las variables estructurales del país, más allá de la coyuntura. Porque debatir y marcar agendas sobre integridad, lucha contra la corrupción, sobre desarrollo económico, social y competitividad, es ya un aporte a nuestro país, que requiere siempre de debates alturados. La construcción de un Perú moderno es una prioridad central para nuestro gobierno. Hace poco menos de 200 años, logramos nuestra independencia. Y las ilusiones de un país unido, firme y feliz, se las llevaron a busos y rencillas de caudillos de turno. Nos llegó la riqueza del guano y el salitre. Se crearon fortunas que solo trajeron un espejismo de bonanza y una falsa sensación de prosperidad financiera. Nadie quería ver las terribles amenazas que nos empezaban a acosar. ¿Qué importaba que el Estado gastase más de lo que tenía en obras de dudoso beneficio? Y así nos hundimos en impagables deudas que de poco sirvieron para mitigar las apremiantes necesidades de la inmensa mayoría de peruanos. Vivimos la fiebre del caucho, que marcó esclavitud y muerte para nuestras poblaciones amazónicas. Avisoramos grandes movimientos ciudadanos en torno a ideales políticos, que desencadenaron guerras civiles y pactos bajo la mesa. Vivimos las consecuencias de gobiernos uniformados que quisieron reivindicar a los campesinos y terminaron destruyendo esquemas productivos y condenándolos a la progresa. Quisimos cuidar nuestras industrias y les quitamos competitividad. Pretendimos acelerar el crecimiento usando maquinitas que imprimían billetes que se fueron llenando de ceros. Se quebraron voluntades con cerros de dólares en una mesita. Y hoy nos volvemos a enfrentar con la misma encrucijada histórica. Porque estamos terminando un año sumamente complicado, en el que atravesamos una crisis política e institucional. Una vez más, el desencanto. Una vez más, la frustración como ciudadanos. Porque la prosperidad siempre es pasajera si escondemos los problemas debajo de la alfombra. En todos estos oscuros sucesos de nuestra historia, siempre estuvieron implicados malas autoridades y algunos malos empresarios. Recuerden, donde hay un corrupto, hay un corruptor, tan culpable como él. No podemos permitir que eso siga ocurriendo. Como todos somos parte del problema, debemos ser también parte de la solución. Dejémoslo claro. En el Perú no existe persecución política. Escudarse en presuntas persecuciones políticas o empresariales no ayuda a buscar la solución. Tenemos un sistema judicial imperfecto. Y estamos trabajando duro en reformas para mejorarlo. Está en marcha una reforma constitucional y una serie de proyectos de ley en el Congreso que van en el mismo camino. Debemos mejorar el sistema de administración de justicia. Pero siempre respetando la división de poderes. Hoy, todos los peruanos sabemos que si queremos tener prosperidad en el futuro, debemos luchar contra la corrupción. Decisión que hemos tomado en el Estado. Decisión que los empresarios de hoy hacen evidente como el punto más importante de este evento. La toma de conciencia de todos abre la gran oportunidad para nuestro país. Miren, ¿cuál será el potencial de desarrollo del Perú que a pesar de las turbulencias políticas, este año crecerá alrededor del 4%? Mucho más que el escaso 2.5% del año pasado. Y estará entre las economías de mayor crecimiento en la región. Entre marzo y octubre de este año, el déficit fiscal anualizado se redujo de 3 a 2.2% del PBI. En el contexto de implementación de medidas de eficiencia. La recaudación pasó del 13% del PBI el año pasado a 14.3% del PBI anualizado agosto del 2018, influenciado por el crecimiento de la eficiencia recaudatoria. Las calificadoras de riesgo país han mantenido la nota positiva, considerando al Perú en perspectiva estable. Asimismo, en octubre pasado, la inversión pública creció 36.7% real, cifra superior a la tasa de crecimiento anual de los últimos cinco años. Merece una mención especial la reiterada confianza de la inversión privada en nuestro país. Algunos de los proyectos de inversión más importantes que han comprometido su inicio en el presente año dan fe de ellos. Michiquillay, Toromocho, Quelladeco, aquí cerca del puerto de San Martín, el puerto de Salaberry, en el norte, Minas Justas, por fin la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez, el lote 95, entre otros. Nuestro objetivo es consolidar al 2021 una importante cartera de proyectos que consoliden nuestro crecimiento económico. Sin embargo, somos conscientes de que se nos presentan grandes desafíos y problemas. Gracias.